¡Muy buenas! Soy Nuya y hoy estamos en Friday Night Fanking en un mod donde aparecemos GG Games y yo Y vamos a derrotar a animatrónicos Así es, tenemos un mod especial que os dejaré en la descripción para jugar a Friday Night Fanking Juntando FNAF y a GG Games y Nuya juega Vamos a darle y os voy a mostrar el nivel en el que aparecemos Le ponemos story mode y si veis aquí ya aparece quien podría ser, podría ser GG, podría ser yo No lo sé, me falta una gorra, pero lo que sí que sé es que en la semana 6 podemos ver una consola Podemos ver a Spring Bonnie Y ¿sabéis quién se va a enfrentar a Spring Bonnie? Pues me voy a enfrentar yo, así es Mirad, si soy yo, no me tapes, por favor, que tengo hasta el gorrito Eh, bueno Aquí nos está diciendo que venimos, eh, que nos va a reventar, que nos va a reventar la cabeza Y nosotros le decimos Que es como decirle, te la reviento yo Más o menos, así traducido Mirad, pero si soy yo con la barba, con el gorro, con los pantalones bequeros que nunca se ven Pa, 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 pa Como veis es un juego de baile con teclas Eh, porque se supone que derrotamos a los animatrónicos Con canciones Y como veis está de fondo ahí, baby Madre mía Y ahí estoy yo cantando Mira La canción es Te voy a reventar la cabeza Porque Luego Ego se va a meter Afton en ti Y me vas a perseguir Y para evitarlo Te reventaré ¿Veis? Es que está súper chulo Están los niños de la pizzería en el fondo Está muy tra... Uy, uy, uy Que me despisto Está muy trabajado La, la, la Uy Ahí, ahí se lió Ahí se lió Pero Si vosotros decís Ah, bueno Te enfrentas solo a Spring Bonnie, ¿verdad? No, no, no Ahora veréis que pasa cuando le derroto Ah Te va a matar Vale, no, no, no Lo tenemos, lo tenemos dominado Porque somos unos cracks Unos tifones Unos... Uy, uy, uy Ojo, cuidado La canción es súper alegre Uy, ostras, ostras He perdido el ritmo He perdido el ritmo totalmente Y está súper chulo El diseño Venga, buenísima Le hemos derrotado Le hemos derrotado ¿Qué vas a hacer, Spring Bonnie? Enfadarte Eres un mal perdedor Eres un mal perdedor Eres un mal perdedor Mirar Está Spring Bonnie Muy enfadado Y yo le digo Que es como Pues te aguantas O también puede significar Suscríbete Y dale a like Madre mía Mirar Ahora tenemos a Spring Bonnie Muy enfadado Muy enfadado Pa, 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 pum No es nada fácil, eh No es nada fácil Yo estaba acostumbrado A jugar a estos juegos Eh, con la... Con el tapete de baile ¿Vosotros habéis ido alguna vez a algunas recreativas donde hay estos juegos de bailar pisando flechas? Dejádmelo en comentarios Para, pa, 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 pa Como veis abajo está la barra Uy, me he despistado ¿Veis? Buah, ¿veis? Me he despistado y ya me ha ganado un montón de utilrino Baby Quiero un heladito tuyo Bueno, no, en verdad no Que sé lo que pasa Cuando me llevas a la scooping room Ostras, ostras, ostras Uf Uf Uf, vale, me voy a concentrar, ¿vale? Chicos Vale, concentrado, concentrado, concentrado Es que es, realmente es difícil Os invito a que ahora, luego del vídeo Eh, os descarguéis el moti y lo probéis Porque no es nada fácil Ojo, ojo Buena Uf Casi pierdo, eh Casi pierdo Me ha quedado eso ¿Qué vas a hacer ahora? Eh, ojo Ojo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Alguien se metió en el traje de Spring Bonnie Alguien se metió en el traje de Spring Bonnie Eres Spring Trap Madre mía Madre mía No te voy a dar mi alma, Spring Trap No te la voy a dar Igual te tiro un vaso de agua A ver si con esos cables que te salen te electrocutas Madre mía, ¿ves? Me dice, no... No me prestáis vuestros cuerpos Pues no Mirad, el fondo ha cambiado totalmente El fondo ahora se ha convertido en algo mucho más turbio El fondo se ha convertido en algo mucho más turbio Mucho más chungo Y ahora Y ahora tenemos que... Que ser mucho más precisos Porque no vamos a dejar que Afton Se salga con la suya ¿A que no? Uf, uf, uf Uf, uf, uf Como hemos fallado Hemos fallado como unos campeones Ojo, ojo Uf, 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 uf Darme energía Darme energía que la liamos Uf, uf, me tira arrinconado, eh Fallo Fallo algo más y perdemos Y perdemos Uf, uf, uf Estoy muy arrinconado Estoy muy arrinconado Ay, que Springtrap me muerde Ah, me mordió Me mordió Me está comiendo La mordida del 87 Se la hizo Springtrap a Inuya Madre mía Pero no nos rendimos Vamos a volver a intentar solo esa canción Lo bueno de este juego es que cuando pierdes una canción Solo tienes que repetir esa parte No tienes que repetir absolutamente todo el juego Lo cual está muy Pero que muy bien Que si, no nos cuentes tu vida, crack Uy Continuar, continuar Pa, 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 pa Hay que conseguir ventaja en las primeras canciones que son más facilitas Para Para luego, eh Cuando empieces a liarla que tengas como mucho margen Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vale, vale, vale Ahora le tenemos arrinconado a él ¿Qué hagas ahora, eh? ¿Qué pasa ahora? Ostras, ahora lo he liado yo Bueno, 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 bueno Se puede recuperarse, se salva, se salva Uf, 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 uf ¿Veis? Ahora es cuando empiezo a liarla Y ahí está Baby, Baby diciendo, me da igual quién gane Si gana Springtrap, pues bien por los animatrónicos Y si gana Inuya Pues me lo como Le enseño, le enseño toda la scooping Le enseño el helado, le enseño el helado A Inuya Buena, 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 buena Además me pica el brazo Y no puedo rascármelo Vamos, 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 vamos Podemos hacerlo Y además las canciones son muy alegres Ostras, me ha vuelto a arrinconar Me ha vuelto a arrinconar Vale, concentración máxima Buena, bien, bien Si me concentro mucho No lo fallo Pero si empiezo a hablar y a comentar Vale, vale, buena Buena, le ganamos Madre mía Springtrap a tu casa Springtrap a tu casa Madre mía Victoria Victoria Pues este ha sido Ha sido la parte de Inuya En este En este Friday Night Funkings O sea, Friday Night Funkings Mejor dicho Y Mi compañero, mi amigo Nuestro vecino Nuestro vecino y amigo GG Games Ha subido su aparición En este mod En su canal Os dejo abajo en la descripción Su vídeo Y si os ha gustado mucho Antes de ir a verlo Recordad dejarle like Compartir con todos vuestros amigos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!